¡Ay, Bullets! Eso nunca lo sabremos. En Galaxies no. Ocupa el tercer lugar en lo que es la lista de tiempos, la tabla de tiempos del juego, 4 minutos y 21 segundos. De hecho, está empatado con otro runner, pero el otro runner hizo ese tiempo después, así que él es el doño invicto de la tercera posición. Así que ahora ya ha llegado el momento de iniciar y lo que hay que hacer básicamente es buscar al cachorrito para empezar a acariciarlo. Así que, si eres fanático de los cachorros, este te va a gustar. A ver, el primero, Sadi, ya lo tenemos. Prácticamente nos vamos a buscar al experimento a través del ladrido. Vale, nos va a sonar el park, park. A través de que nos vamos acercando va a hacerse más fuerte el sonido, claramente. Ahí tenemos el segundo cachorrito. Esto es muy rápido, 4 minutos, 5 minutos y más. Bueno, si me ha dado 8, pero no me imagino por qué 8 minutos realmente. Bueno, si tomamos en cuenta que en algunos runs pasados como que a la computadora le da por llegar a trollear al runner, no queremos llegar a imaginarnos que llega a pasar con un webgame, cuando inclusive con un juego en el cual estaban jugando en una calidad gráfica muy baja como lo fue Doom, y el juego se llegaba a crashear. Así que, pues, ahora que esto que es un webgame ocupa muchos menos recursos, esperemos que al ordenador que están ocupando para jugar no se le dé la gran idea de llegar a crashear. Así que, pues, por cualquier caso, los 8 minutitos, ¿no, Tres? Chicos, recuerden, no pueden spamear más de 5 emotes, sino el spam no va a servir. Ojo, aquí ya tenemos, ¿ya este es el tercero o cuarto cachorro? ¡Cuarto cachorro! Ya vamos, ya vamos, vamos, uno más y ya estamos a la mitad, uno más y ya, este run queda a la mitad. Por cierto, me da gracia que los splits del runner que está hablando ahora mismo tienen el mensaje de por favor, dejen de tomar mi récord, eso me está mal. Porque me está volviendo muy, me está haciendo estar muy triste. O sea, es lo más gracioso y pues, o sea, si observamos su run, obviamente no, ya, lastimosamente ya no tiene el world record y ahora ya tenemos 5 cachorros, ya estamos a la mitad del juego, que siga creciendo el hype dentro del chat con todos los franqueros. Camarillas son 2 cachorros duras, ¿no? A ver, a ver, a ver. Por cierto, la música la van a disfrutar. Hay buena música en esa fiesta. Para hacer un webgame tiene un buen soundtrack. Literal, la verdad estoy moviendo la cabeza. Ahí ya tenemos al sexto cachorrito, Roo. Vamos a Roo. Roo, Roo. Ah, no, esa no es verdad. Pero igual se mueve la cabeza. No, esa no, esa no. Pero igual te hace mover la cabeza, igual te hace mover la cabeza. Eso, eso es lo importante. Como que este cachorrito no se está dejando querer. Ese cachorrito me gustó. No sé si dije. A ver. Por cierto, me llama a casa, ¿no? Guau. Ya vamos, este es el séptimo cachorro, este es Hank, tres más, solo tres más. Y lastimosamente después tendremos que decirle adiós a esta obra maestra dentro del speedrunning. Por cierto, o sea, gran casa, ¿no? Súper grande y como que todo, hasta los gemelos están metidos en cada habitación. Es que bueno, también hay que entender que hay diferentes subgrupos en las casas. Bueno, aquí al menos en México es común de que si en una casa estás haciendo una fiesta, nunca faltan los que están en otra habitación haciendo su propia fiesta. O sea, que técnicamente estás haciendo varias fiestas en la misma casa de forma involuntaria, lo cual no tiene nada de sentido. Pero hay que encontrarle, hay que, eso pasa cuando tratas de concentrarte seriamente en un juego tratando de buscarle lo que es un punto serio de explicación. Pero pues estamos hablando de un juego en donde tienes que acariciar a un cachorro. Digo, no tienes que acariciar a cachorros, Pedro. Hablemos de perros. Hay que tomar un tema. ¿A quién le gustan los perros y a quién no le gustan los perros? Aquí en el tema de perros versus gatos. Bueno, pues si hablamos del tema de perros versus gatos me la pones difícil. Porque o sea, soy fanático de Garfield, pero Oddy como que le da un buen plus a la vida del gato. Ya tomando el tema de la serie, por cierto, nos aparece este perrito. O sea, par de Diego, el runner. O, o, bueno, al menos ya con esto nos damos una idea, una idea de por qué el runner puso un estimado de casi el doble de su pibí. Y bueno, ya encontró a Gilbert, ese es el noveno cachorro. Ahora es momento de ir por el último cachorrito y con esto decirle adiós a esta obra de arte. Por cierto, me encantan los diseños diversos de los cachorros. A diferencia de la gente que va a tu casa o a la casa a la que vayas tú. No, y de hecho, a los diseños que está bien y bueno, este fue Lenny. 5.48 es bastante bueno. Bueno, gracias a todos por mirar este video de juego. Y ya fue el último cachorro con un tiempo de 5.48 minutos. Y Gigi, muchas gracias a todos por acompañarnos estos 6 minutos. Gran run se salió de jueves. Bueno, el buen Diego Lazo va a seguir aquí, en unos momentos va a entrar Belt. Bueno, ya no, 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 ya no,